Luego de los hechos de incendios que se han registrado durante los últimos días en Solares Valdío e incluso Tulares, aledaños a sistemas lagunarios, algunos provocados, otros por causa natural, ante las altas temperaturas, el regidor porteño Alberto Sánchez Neri, quien preside la Comisión de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía en denunciar cuando detecten a personas quemando basura. El funcionario municipal reconoció que por antecedente es en estas fechas de temporada de calor cuando se incrementan los hechos de incendios, de ahí que es importante estar atentos de reportar estas acciones para dar respuesta oportuna y evitar se propague el fuego causando mayor daño. Sí, yo creo que vivimos en una temporada muy fuerte, muy cálida, que se están presentando algunos incendios de manera eventual o bien de manera natural, se presentan estos incendios, algunos otros provocados, como es el caso del tul, que normalmente son los propios pescadores que son los que hacen esta quema y que hace un par de días hicieron esta quema en la laguna y los vientos hicieron que las cenizas llegaran aquí, al municipio de Tampico, a la ciudad y que provocara una inquietud en los propios ciudadanos. Indicó que personal de bomberos siempre están alertas a cualquier llamado de este tipo y sobre todo para dar atención oportuna a los incendios. Lo importante es implementar las medidas de prevención para que no se incrementen las estadísticas de estos hechos. Pedirle a la ciudadanía que tengamos conciencia de ellos y que pueda reportar con las autoridades correspondientes cualquier acción de un tipo de incendio provocado. Los asesoros clandestinos de la Isleta Pérez son muy comunes en esta temporada. Ah, sí, y tenemos que estar cuidando a la gente que está ahí al pendiente de ellos, que no hagan las quemas normales que se puedan hacer, que tengan mucha precaución. Insistimos, cualquier tipo de señalamientos o cualquier situación de alerta ante la presencia de una persona que pueda hacer la quema de algo sin las medidas preventivas, pues reportarlo para que se puedan actuar a consecuencia. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.